Aquí tienes mi hombro para llorar Tu hombro es como mi dedo pequeño Te puedes retumbar en mi pectoral Es una teta hija Es una teta hija Es una teta Es una teta Pues salir rápido no como otros Júbalo Te lo has jugado Cuidado aquí Has visto que juego de palabras Que haces tu que te das la vuelta Pringao Que te has comido un árbol ¿Tienes hambre? Tienes hambre en C4 es que ahora te vas a comer uno El ambrosio A tomar por qué A tomar la mierda Al salchichon Te voy a mandar Al salchichon Mirale como va Que haces puta rata Con una granada Impresionante Que asco da la rata esta Eso es épico Epicidad absoluta Legendario Y raro Tu eres tonto Tu eres tonto hombre Eso es lo que es Oye Te espero en el Castibuque ¿Vale? Si Venga vete comiéndote 30 hamburguesas Vete a Minecraft Tu a jugar ahí Vete con Vegetta a jugar No para eh No para No 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 paro No Hala subnormal Cabezabuque Ríete Mirale Que tonto eres Tonto No puede ser Que tonto Tonto Que haces ahí desgraciado Pero que haces Que haces Pero Esto es muy raro eh Te lo has pasado o no? Esto es jodidamente extraño Hola me he salido tu Yo me lo he pasado Eres una rata eh Te he visto hijo de puta Ah Pero que te ha pasado eh Cuéntame Cuéntame tus penas Ya te he visto tienes mi Mi hombro y mi pectoral Para llorar si quieres Tu que? Mi hombro y mi pectoral Mi hombro y mi pectoral Mi estilo A gånger La mierda Jajajaja Que horror en ratilla A Gare Re Asuntos son gilipollas Reta peleona Hola que te piso que te piso que te piso que te piso que que me que que me quieren disparar o que mira como corre la rata sucia rata de clovaca ven aqui el coche de erny tu, gola aqui a pozo hijo aqui dentro gola a pozo pero sera que has asustado tu gilipollas que disparas que disparas pero a que juegas erny? sabiendo que puedo hacer eso en cualquier momento tio a que juegas tio? que siempre a que juegas macho? hasta verme el culete eh? es una cosa impresionante ta 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 toma baby quieres entrar o que? que dices lame mierda aqui aqui? eee atale se va recto tu pero que es para la izquierda chino yermen duelo o que? hala no explotó ninguno pega tronco tu no te mueres o que? sumuelto el mas malo tu que tu otra quieres otra? toma otra oh hijo puto se lleva a todos yermen pero no a mi c4 no muere en tronco osea me estas pillando holo de plástico no me quitas tu coche eh? me voy hasta luego si es normal no mariquita ah la me he chocado si es normal que esta que esta que esta? adios tonto es que eres un campero que flipas que te mueres Eh, gilipollas Que es una pelea puños Sin el man ¡Oh! ¡Claro que sí! ¡Anda! ¡Coño! Pues te has quedado sin coche ¡Qué perita! ¿Eh? ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¡How is possible! ¡How is possible! Me ha pinchado las ruedas, tronco ¿Qué dices? ¿En serio? O sea, si eso es una apariencia ¡Gilipollas! Dale como linguneo, tú ¡Quieta! ¡Quieta, tú! Pinchada, cabrón de mierda A ver Ernie Te doy una oportunidad ¡Mirale cómo se va! ¡Qué hace! ¿Qué has hecho? ¿Qué has explotado tú solo? ¡Chifes! ¡No, vaya hacker, tú! ¡Vaya hacker! Era una mina, era una mina, eh Habéis visto todo Puto hacker ¡Mira, mira, mira! ¡Qué hacker! Me está pinchando las ruedas mías Tronco que están blindadas Puto hacker, tío Me pincho las ruedas blindadas ¡No, hacker, tío! Es que es un puto Es que... Es que lo es eso, chaval Este puto... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira qué hacker, tú! ¡Oh, oh! ¡Oh, para ganas, tal! ¡Mira! ¡Mira la oveja! Madre mía Vaya hacker Llevas encima, compañero ¡Oh, no, la mina esta, tú! ¡Ah, que encima estás poniendo minas! ¡Claro, eh! Este chaval Es que... Este chaval Debería... Debería irse a la mierda Como te lo pases, Ernie Es que... ¿Dónde estás, niño, rata? ¿Que te estoy viendo? ¿Que me estás viendo? ¿Es qué? ¡Mira, le estoy allí! Te doy una oportunidad ¿Quieres morir o qué? ¡Aquik! ¡Aquik! ¡Ah! ¡No se muere ese pibe! ¡Lo habéis visto todos! ¡Madre mía! Si te dan hasta la cabeza, tú ¡Eres malísimo, ErnieMods! Tú, o sea, lo tuyo ya no tiene nombre Sí, sí ¡Fíjalo con 96 SP! ¡Sí, po, hacker de mierda, gilipollas! ¡Eso es tu nombre! ¡Eso es suficienta! ¡Me voy a flotar, tío! Desde la distancia Este chaval Ni se te ocurra, ¿eh? Volver a decir eso Y los comandos, tío ¿Pero por qué se me está? Mira, Lee, se sale, tú ¿Por qué se me sale, tío? ¿Dónde vas, Ernie? ¿Y tú? Yo te quiero quitar el coche ¿Viene aquí? ¡Viene aquí, hija! ¡Ven! ¡Hijo de puta! ¡El lío! ¡El lío! ¿Qué coño? ¡Olé! ¡Hala! Te lo has querido jugar y lo has muerto ¡Hasta, hostia! ¡La crem de la crem! ¡Venga, yo me voy a la meta! ¡Que ya huele aquí, eh! ¡Mírale cómo se va! ¡Huele! ¡Huele! ¡Venga, a lo mejor me matas, Ernie! La verdad es que hueles un poco, tío Hueles a... Ah, pero creen, hijo No te lo digo ¡Venga! ¡Venga, idiota! ¿Qué has perdido? ¡¿Qué haces?! ¡Gilipollas! ¿Y se pone en la meta tú, la rata? ¡Limonia! Se ha hecho trampa, eh Ha hecho trampa Al pueblo Ha hecho una trampa este tío ¡Ah, qué mal cohes! Es malísimo Ernie, es pilla como un conejo Has pillado como un puto conejo